Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos en el RAF y lo habíamos dejado aquí, nos hemos hecho todo este helado de aquí, me falta explorar, me parece por arriba, por ahí, no me acuerdo exactamente a qué altura llegué, pero bueno, me voy a mi balsa, que me quede fuera porque el tiburon está en cuanto me descuido, ay, ay, que me come, se come un trozo de balsa, vale, a ver, supongo yo que va a venir, ¿no? pues siempre que, bueno, eso sí no ha venido ya, no me da cuenta, no, parece que no, encima no deja de llover, está la balsa bien, ¿no? raro que esté bien, pero parece que está bien no me falta ningún trozo, estoy sorprendido, la verdad, voy a beber agua, tenemos que recuperar fuerzas, comida, no sé si tendría gaviotas ahí arriba, a ver, tengo, vale, voy a dejar cosas de todo lo que, a ver si puedo dejar cosas, biciagras por aquí, lingotes, no sé, si tengo, me parece que no, tornillos tampoco tengo por aquí, ¿no? tornillos sí, vale, tornillos, piedras por aquí, más piedras por aquí, esto, una flecha de metal, me han dado una flecha de metal, una, me han dado alguna más, no puedo chatarra, es que no tengo, es que tengo muchas hojas, de estas, o el biocombustible que tengo un montón, a ver, esto, vale, estas las puedo cambiar por esto, porque estas tenía por aquí hueco, tengo que ir organizando esto lo mejor que pueda, vale, chatarra ahí, esto que es, una sopa de verduras, no sé para qué quiero una sopa de verduras, pero, madera tenía por aquí, ¿no? vale, no puedo, mucho más, bueno, algo, también es bueno llevarse algo de madera, así que, la flecha esta, no sé, la verdad, estoy por tirar cosas, ¿esto qué es? ¿una tortilla? una tortilla de setas, y esta es la receta, vale, y este es el cuadrito, el cubito de basura, y como no tengo batería, pues no puedo hacer nada más ahora mismo, a ver si aquí tengo sitio en lo de la comida, vale, bueno, algo puedo dejar, lo que viene siendo, solo de comida, está más lleno de otras cosas que de comida, la verdad, me puedo llevar, a ver si me puedo llevar muslitos, bueno, me llevo los muslitos, los aso, y en su lugar dejo esto, las plumas no las puedo, las plumas, es que las pondría en, las pondría aquí, pero es que esto ya no aceptan nada más, no sé si por la batería, o por qué, y por hacer una batería, ¿quién necesitaba yo para hacer una batería? vale, chatarra, un lingote de esos, bueno, el cobre tengo, bastante, así que me puedo permitir, ¿cuántos lingotes? uno, chatarra y plástico, tengo de todo, voy a poner esto a fundirse, no sabía yo que tenía un lingote de esos, ahí, esperando, pero bueno, este que se ponga ahí, el tiburón no ha desaparecido, voy a poner a asar esto, ahí, agua, bebemos agua, llenamos esto otra vez, vale, esto lo voy a dejar ahí, no voy a recoger nada de momento, porque como tampoco aquí parado, no estoy recolectando nada, vale, me tiene esto un poco, a ver qué, cómo voy a, a ver, necesito, tengo media polea, ¿no? o algo así, eso, media tirolina, vale, media, media, porque esto es un trozo, ¿no? un trozo, pieza, una pieza, y unos cables que enganché aquí al principio y no sé para qué valen, la cosa es que, claro, yo me he recorrido, me parece que he llegado hasta, he visto eso, he visto esto, a esta no sé si llegué, imagino que sí, porque hay una escalera ahí, y de ahí ya no sé, bueno, subir ahí arriba me parece que conseguí subir, bueno, lo miraré mejor ahora, a ver si hago la batería, y así meto, ¡eh! ¡eh! no te comas la, no te comas, no te comas la balsa, nada, se hago mirar la balsa, vale, esto, ponemos material ahí, ponemos otros tres, y así, ¿cómo? pues, pues eso, que voy a subir hasta ahí arriba, y, pues una vez que suba ahí arriba, pues miraré a ver, ¿eso son abejas? no, no, eso no sé qué es, pero que miraré a ver a dónde puedo ir, porque es que, igual hacia allí, hay algo, porque a la izquierda no sé cómo llegar, hay que ir por las torres esas, supongo, espero que no tener que ir por un cabre de esos, haciendo ahí, vale, necesito chatarra, era chatarra y plástico, vale, aquí tengo de todo, batería lista, pues ahora lo que hago es quitar la batería, esta, con esta, vale, y esto, vale, funciona, y la batería esta, entonces, no sé para qué, me la voy a guardar, pero, ¿dónde, dónde meto yo esta batería? esta, esta pocha, eh, pues lo hago yo con la batería esta, y no me la quiero llevar, vale, mira, hojas, hojas, pongo, pongo hojas ahí, a chafar, a ver, ¿puedo poner cosas? no, yo no, bueno, voy a ir bajando, digo yo, esto tenía yo cosas aquí para tirar, hojas, mira, pues, igual, ¿podría poner la cabeza del tiburón? no creo, ¿no? y hojas aquí, no, yo solo, se, solo se puede comer, ahí poner, por cierto, esto, no sé cómo, qué, qué se hace aquí, igual tiene que estar lleno, a ver, vamos a seguir haciendo cositas por aquí, pillamos esto, dejamos estos dos, y, eh, ya que estoy, pues, a ver si hay gavio, bien, hay gaviotas, más, más muslitos, tomo, yo, me tiene alucinado lo de las gaviotas, o sea, le pegas a una gavieta y sale, bueno, si le das, es que hacen salto olímpico, son muy raras, es una cosa muy rara, la verdad, las gaviotas esta, la ves así un poquito tiesa y da un poco de pena, pero es que hay que comer, comer, son muslitos, a ver, ¿y esto qué?, ¿esto baja o no baja?, oye, esto, tarda mucho, ¿no?, tenemos cuatro muslitos más, y un montón de hojas, estoy esperando a ver si, no baja, a ver, voy a poner, aquí no merecen poner más cosas, vale, pues ponemos un muslito, vale, llevamos agua, llevamos comida, llevamos hojas, que no sé, y la tortita, no sé para qué no llevo yo la tortita, por suerte tengo una, sí, y de estas también tengo un montón de cosas, por suerte tengo una, carteles, bueno, carteles, podría gastar el cartel este, pero como todavía no sé cómo voy a organizar las cosas, esto sí, esto sí lo puedo dejar ahí, hojas también puedo dejar ahí, o al menos unas poquitas, encima, cuerdas no tengo, quiero espacio aquí, hombre, si es que voy a gastar media batería solo para esto, al ritmo que va, bueno, esto, a ver, es que me lo voy a tener que llevar, y la madera y todo, la tortilla, me da, es que si, si me dan, ah, bueno, muslitos, vale, ponemos este, aunque solo pongo uno, pero bueno, 12 muslitos, no tengo que ir más gaviotas ahí, no, ya me han cogido miedo, tengo que talar esto también, pero bueno, esto, las palmeras ahora mismo no me importan mucho, vale, hay sitio ya, sí, hay sitio, pues voy soltando esto, ahí, vale, vamos haciendo hueco, o sea, hay hojas de palmera, como si no velo en mañana, pues ya está en amarillo, o sea, tarda un montón, la verdad, tarda un montón en hacer esto, y todo para... es que iba a poner... otra vez... ¿dónde está? pesado es, de verdad, es que no puedes estar aquí mucho rato en esto porque es que se te queda sin balsa en un momento... a ver, ¿puedo seguir poniendo cosas aquí? no, bueno, las plumas, que dónde dejaría yo esto, es que no tengo hueco para poner, si te queda, a ver un plumas en algún sitio, pues no, ah, bueno, no, está lleno también, quiero un baúl, un baúl de esos, ¿cuánto valía hacer un baúl de esos, de estos? catarra, bisagras tengo, catarra también, a ver, tengo para... me falta madera, que me faltan dos, con dos madera lo consigo rápido, pillamos dos de madera de aquí, a ver, uno y dos, ponemos aquí y hacemos un baúl de estos, a ver dónde lo pongo, que no me moleste mucho, pero que pueda poner cosas, porque es que... vale, aquí lo veo bien, ahí no me molesta y puedo poner más cositas, de momento voy a dejar esto ahí, esto ahí, cosas que no me quiero llevar, la verdad, la flecha está así, la cuerda, no sé para qué me va a hacer una cuerda, pero, bueno, pues, me llevo el mordito este, el agua llena, un momentito, he dejado los morditos, he dejado los morditos, he hecho yo con los morditos, tiene un montón de... no sé qué he hecho con los morditos, tenía muchos, ¿no? tenía mucha comida, ¿dónde los he metido? aquí, madre mía, qué susto, pensaba que los había tirado o algo, me he asustado, ya está, ya la he moldeado, vale, pues me voy, ala, a ver, lanza en mano y... ue, que sí, quiero que salga de noche, no sé por qué este paso no llevo yo arriba, vale, por aquí, no sé el camino exactamente, yo voy subiendo escaleras, ya subiré arriba en algún momento, por aquí hemos... ¿esto estaba explorado también? ¿no? estaba todo... ah, no, en serio, esto no estaba... mira tú, qué bien, me dan cosas, pensaba que por aquí había pasado ya, por aquí, igual, solo había venido a esta, vale, ¿cómo? porque por aquí puede subir, ¿no? eh, sí, pero al árbol, ¿no? ¡ay, ay, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! Vale, pues ahora tengo un problema más grande, que hay un pájaro aquí que me acosa. Vale, aquí está todo esto, que también por aquí hemos pasado. Cuidado con las abejas, me acuerdo que el otro día me picaron y no me hizo gracia la verdad. ¿Está haciendo de la noche? Me parece a mí. Se está nobrando o algo. No me acuerdo si subía aquí arriba. Vale, sí. ¡Eh, pero! Oye, que ya no estoy en este lado. Sí, de noche. Encima está la cosa esta aquí, un bicho este feo. Bueno, pues ahora de noche no veo al... Bueno, no veo nada. ¡Ay, ay, ay! ¡No te caías! ¡No, no, no! Y me da. ¿Pero por qué ahora me persigue? ¿Yo qué le he hecho? Yo no le he hecho nada. Manny me ha acercado. Ya la ha tomado conmigo. Me ha dado madera y un poco más. Encima, claro, sin armadura, pues... ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidadito, hombre. A ver, vamos a seguir. Igual me voy a la balsa y duermo, ¿eh? Porque es que no veo... Y es un peligro esto. ¿Por qué ha pasado? Vale, por ahí te subo. Arriba. Oye. Igual es buena idea a ver si se calma el dicho este. Me voy a ir para abajo. Sin matarme, si puede ser. A ver si me deja tranquilo. Me pongo a dormir. Aunque bueno, esto parece que se lo está hundiendo. Me da, me da, me da, me da miedo. Más miedo el pájaro que el tiburón. La verdad, tiburón pesado. Pero es que el pájaro... Míralo, pero sí que me sí... Pero me quieres dejar. ¿Dónde espero? Eres muy pesado. Voy a beber. Una vez que empiezas... No para el tío. Míralo, que viene. Que viene. A ver... A ver cómo mato ya al pájaro este. Es que como no tiene isla para conseguir piedgas... Pues como para matarlo. A ver, por aquí he pasado. Era por ahí. Por aquí estaba lo de la bomba esta. Vale. Cuidado. Si sigue. ¿Por dónde era? Ah, por aquí. Vale, por aquí están las abejas. Cuidado que no me piquen. Pasado. Está aquí. ¿Dónde está? Lo he escuchado. ¿No? Casi. Casi. Casi me da. Vale. Aquí esto lo exploré el otro día. Por aquí había algo. ¿Cómo subo ahí arriba? Para poder seguir subiendo hacia arriba. Por aquí. ¿Podré saltar desde ahí? Y subir para arriba. Como me quedé parado, me tira una piedra. Vale. Vale. Esto también está explorado. Suena... Suena a gallina. Pero es el bicho este. Ahí, ahí. Vale. Uf. Casi, casi. Vale. Esto ya no sé cómo hacerlo. Porque... Igual hay que subirse... Eh... Tengo que subir ahí. De ahí. Y ahí... Lo suyo será bajar desde aquí. ¿No? Pero sin caerme. Claro. Tengo que subir aquí. De aquí. De aquí. Saltamos. Aquí. Vale. Bien. Ahora, para que luego no me den nada de aquí. Aquí. Aquí ya he estado yo, ¿no? Bueno. Al menos voy... Estoy... Al menos estoy protegido. Ya no sé si he estado de aquí o no. Está poniendo nervioso el pajarraco este. Eh... Pero yo diría que sí que he estado. Está todo esto abierto. Eres muy pesado. Por aquí no hay nada más que ver. Por eso está cerrado. Eh... Vale. Pues... Mira lo que viene. ¿Puedo meter un flechazo? Igual le puedo dar un flechazo. ¡Toma! Le he dado. Eh... Pues igual tengo la solución, eh. ¿Cuántas flechas me quedan? A ver. ¿Puedo hacerme más flechas? Es que igual la solución es cargarme al bicharraco este. ¿Qué es esto? Corta la lana muy bien. Anda. Eh... Vale. Bien. Pero no tengo yo bicho a quien cortarle la lana. Espérate. Espérate. ¡Eh! Un poquito de respeto. Estoy hablando aquí con la gente. Me tiene un poco ahí encerrado. Y como no le veo venir... ¿Dónde está? ¿Lo he visto? Ahí viene. Ahí viene. Vale. Pues sí. Voy a preparar un flechazo. A ver si tengo... Buena puntería ahora. ¡Toma! Lleva dos, eh. Pues nada, me tiene aquí... Bueno, a ver. Yo tengo comida y agua. ¿Vale? Y paciencia. Bueno, no mucha, pero... Igual suficiente para... Vale. Mientras le tenga localizado... Lo malo es ahí, que ahí ya no le veo bien. Por la ventana le puedo dar. Le he dado. Le he dado. Bueno, me quedan siete flechas. Por esa saber dónde ha ido. Claro, es que está ahí. Si le... Si pudiera bajar ahí. Es que si bajo ahí... Con... Con el machete... Con el machete te doy una... Al menos aquí estoy protegido. La verdad. O sea... O sea... Pero es que no le... Es que no le doy. Que si pudiera... ¿Dónde está? Ahora. Ahora dónde va. Ahora se ha ido... Ahí. Es que si me cargo al pájaro este... Ya tengo la isla para mí solo. Ay, ahora sí, ahora es... Tengo una oportunidad. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se va a parar allí. Lleva un montón de flechas grabadas. Parece un... Nerizo. Bueno, a ver. Si la pilla de aquí... Entonces... Va a venir recto. Y le puedo dar otra. El problema. Igual me tenía que haber... Traído la flecha esa de hierro. Que esa... Esa... Seguramente le hace mucho daño. Está quedando sin agua. Eh... Cuatro flechas. Más la que... ¿Dónde está? Eh... El paja... Ah, viene. Que viene. Le he visto. Otra. No se morirá, ¿no? A mí... Mira, la cabeza ya me da igual. Vale. Del bicho. Pero yo quiero... Quiero... Quiero quitármelo de encima. También los muslitos... A ver. Los muslitos me van bien. Pero... Eh... Ah... Mal sitio, eh. Desde aquí. No sé si es buena idea. Intentar... ¡Oh! Cuidado, eh. Lo he matado. Lo he matado. Y encima... Y encima cae aquí al lado. Bien. Madre mía. Vale. Qué feo es. La verdad, eh. ¿Cómo se llama? Chillón de cabeza blanca. No sé si se parece... Se parece al que yo tengo allí. Son diferentes. Bueno, luego lo comprobaré. Vale. Ya tengo libertad para moverme por la isla. No me lo creo. Vale. Pues ahora... Eh... De aquí... Tengo que ir... A ver. Si no me mato. Ahora solo falta que aparezca otro bicho... De estos pesados. Vale. Esto está... Esto está todo mirado, ¿no? Como he dicho. Ah, por cierto. Claro. Podría haber una... Una cabra de esas. Que igual la lana me viene bien. O sea, la cifaya esa... Igual. A una salvaje de esas les puedo... Esto está mirado. Esto también está mirado. No. Vale. Eh, biogombustible. No sé. Me están dando un montón de biogombustible aquí últimamente. ¿Qué pone? ¿La Mars? No sé qué. Aquí vivía alguien. Eh... Más cositas. Vale. Chatarra. Bueno. Es que estos bichos... Lo maté una vez un... Bicho. Y no me dieron nada. Creo que no vale la pena perder tiempo. Vale. Más bisagras. ¡Eh! Eh, pues no he mirado en estas... Si había algo. ¿Dónde está? En la parte de arriba. Vale. Me... Me... ¡Eh! 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 He mirado por aquí en... ¿No? Tiene mirado arriba. Vale. Tiene ahí nada. Yo no sé. Es un trozo montaña, ¿no? He abierto más de una... Esta está bien. No sé por qué me da que me dejo algún armario. ¡Eh! ¿Qué es esto? Un montón de datas. ¡Eh! Una nota. Navegando juntos. Balsa de Indonesia. ¿Dónde está? Cuidado a los locales. Vale. A través de ciudades flotantes. Algunas letras están muy bien. No me he enterado de nada de lo que ha dicho. Algo de ciudades fructantes y poco más. Vale, ¿esto qué es? Es una remoleta. Mira. Todo lo que sea comida sí que no me la voy a llevar porque es que no tengo espacio. Vale, pues... Aquí no hay nada más. Esto es mucha lata, pero no sé qué se supone que es porque ahora está esto ya... No, está todo vacío. Vale, puertas cerradas. ¿Aquí hay algo? Vale. Bueno, mientras me vaya, dando cosas que puedo ir acumulando. Yo perfecto. No quiero estirar nada. Pio combustible. Vale, mira. Eh, otra patata. Perfecto. Dame patatas. Dame patatas. ¿Y qué más? Bueno, estas cosas... A ver, por aquí no hay notas ni nada. Eh, hay aquí. ¿Cómo subo ahí? Espérate. ¿He mirado todo lo de abajo ya? No. ¿Hay más? No. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí se aporta hasta por el otro lado. He dibujado un cerdito. Me da miedo ir a algún sitio. Es que caerme, eh. Como me caiga, es que luego... A ver cómo subo. Vale. Más objetos. Más. Más. Otra. Pues nada. Otra remolacha. Eh. Sí, la verdad, con lo que gusta, matar al bicho ese. Que te den dos muslitos solo. Es un poco... Eh, mira mi balsa. A ver cómo subo. Subo. ¿Puedo subir aquí? No. Vale, pues puedo. No, espero no. Ah, vale. Digo, me he quedado atascado y la liamos. Eh... Se podía subir ahí arriba, ¿no? ¿Cómo he visto yo que se podía subir aquí arriba? Ah, por aquí. Vale. Por aquí. A ver cómo... Bien. Dame cosas. Tú dame cositas. Otra remolacha. También para comer. Comida no me falta, ¿eh? Ahora mismo. Uy, muy bien. Eh, por aquí se puede subir también. Eh. Otras cables. Una... ¿Esto es una caja? Guau. Oh, mira. Perfecto. Vale, aquí no se... No hay nada. No hay nada. Esta está cerrada. Eh... Por ahí he ido yo, ¿no? ¿O no? Eh, ¿qué es eso? Son cerdos. Vale, me he perdido un poco, ¿eh? Un poco perdió ahora mismo. Este puente... Nadie había visto. Por ese puente llega ahí. Y de ese vas ahí. Y ahí hay una mayor. Esto es el alcalde. De la casa del alcalde. Me imagino. Pero por ahí... ¿He visto dos cerdos allí? Son dos cerdos, ¿no? Algo me dice que los cerdos estos no van a ser amistosos. Pero... Tampoco sé cómo ir ahí. Tengo muchas cosas encima. Para seguir mirando cosas. Ahí hay una bandera, por cierto. Pero ahí se tiene que ir por el cable seguro. A ver... Esto ya está todo, ¿no? Tanto de las puertas abiertas... Bueno, ahí arriba... A ver cómo llego yo ahí. Por ahí tengo que saltar. Por aquí. Uy, cuidado las alejas. ¿Vale? Por aquí. Por aquí. Sin caerme. No, no tires cosas. ¿Qué has tirado? Chatarra. ¿Qué? Es que no tengo que tirar nada ahora mismo. ¿No puedo tirar esto? Bueno. ¿Qué quiero a la chatarra que eso? ¿Cómo que un arco? ¿Me da un arco? No tires el arco. Ya me lo he ponido. Difícil. Ahora prefiero un arco que la chatarra. Entonces... Uy, están oscureciendo. Ay, ay, ay. No, por aquí no. Estoy perdido. Y mi balsa. Ahí. Vale. Pues tengo que bajar. Nada. Otra vez a dormir a la balsa. No paro de subir o bajar. Por aquí. Bueno. Pero ahora ya no está el pajarraco este pesado. Ya puedo ir yo más tranquilo. Cuidado. Ah, ya me han picado las abejas. Ya me han picado las abejas. Es que no puede ser. No puede ser esto. No, no. Mira que he ido con cuidado. De que no me piquen las abejas. Pues nada. Me pica las abejas. Pero eso. Que ya voy yo más feliz. Más tranquilo. ¿Por qué? Pues ya voy y... Que ya no va a aparecer. Pues no aparece más. Pero. Al menos en las otras islas no apareció el bicho este. Que te veo las intenciones. A ver. Duerme. Tengo... Necesito agua. Vale. Bueno. Recargo. Mientras. Es que siempre viene cuando estoy haciendo algo. Oye, pero que siempre vas al mismo lado de la balsa. Tengo más. Tengo más trozo de balsas por ahí. ¿Esto no me han dado? No. Bueno. Pues mientras se hace el agua ese. Yo voy a dejar cosas por aquí. Dejo bichadras por aquí. Cristal por aquí. La cabeza está. ¿Dónde estaba la otra? Es diferente. Este chillón de cabeza blanca. Son pájaros diferentes. Una subespecie de la familia de los chillones. O sea. Este es especial. Tiene cara a más mala leche. Este tiene cara hasta de bueno, ¿eh? Aunque en verdad no tenía nada de bueno. No vea las piedras que levantaba. Pero este tiene cara a más mala leche. Vale. Pues la cabeza la voy a dejar aquí. Los tornillos. Los tornillos aquí. ¿Qué más? Esto. La cosa está ahí. Las piedras. Las voy a dejar, ¿eh? Porque de momento no necesito más. El arco. Lo voy a dejar aquí. Que me viene muy bien. Y esto también. La chatarra también. Esto también. Esto también. Y... Pues ya está, ¿no? Voy a poner... Asar el... El pajarraco. Que me podrían dar más. Tengo más gaviotas. No hay ni una. Bueno. Me esperaba que hubiera alguna. Digo... Vale. Pues más muslitos. Dos muslitos. Hay el agua. Vale. Repostamos. Qué bonito. Se ve el cielo sin el pajarraco, ¿eh? Dando vueltas. Pues tengo que ir hasta... ¿Dónde estaban los cerdos? Estaban por allí. ¿No? No me acuerdo. O sea, no sé exactamente por dónde he visto los cerdos. He subido hasta aquí, me parece. Y estaban allí atrás. Oye. Es una gaviota, ¿no? Sí. Vale. Tiene pinta de gaviota. Vuela como una gaviota. Me voy. Otra vez. A ver. ¿Por dónde tengo que subir? Porque tengo que ir hasta la bandera roja esa. Que no sé por dónde cae. Yo voy subiendo. Y a ver si... En algún sitio. A ver. Me han picado las abejas ahí. Así que un viejo no tiene que estar. No te caigas. La isla es gigantesca. Es que tardas un montón en explorar todo. Vale. Hemos dicho que era por aquí. Aquí están las abejas. Que son también muy pesadas. Subimos por aquí. Ahí hay que me... Y me caigo. Me gustaría saber cómo se recolectan las abejas. Bueno. Tengo que mirar. Porque a lo mejor con la red esa que tengo... A lo mejor consigo cazarlas. Vale. Hemos dicho que por aquí se... No sé por dónde se iba. Y la bandera roja. Quita, bicho. A ver. Ya. Ya estoy perdido. Por aquí. Eh. Anda. Oye, ¿no he venido yo por aquí? ¿En serio? De viaje no había subido yo hasta. Pues no. Mira. No había... No había venido yo aquí. Yo pensaba... ¡Ah! Otra nota. Yare de aventuras de Detto. Bueno, sí. ¿Por qué sigo hablando yo? A ver. ¿Por dónde voy? Ahí no sé si hay algo. Lo mismo. Luego de ahí no salgo. Y me caigo. ¿Por qué? A ver cómo llego yo ahí. Pero no consigo. A ver, tiene... No, no me entero que ha dicho el Detto este. ¿Cómo llego ahí? Que no sé si hay algo ahí, pero... A ver, ¿puedo de aquí? Aquí. Ah, mira. No. Y me caigo de... No sé. Tiene algo ahí. Porque desde aquí no llego. Bueno, nada. En algún momento lo conseguiré. No sé exactamente dónde me tengo que poner. Para no chocarme. Vale, bien. Ahora para... Encima no hay nada. O sí. Ah, sí, sí. Hay algo, hay algo. Menos mal. Vale. ¿Dónde estaba? Estoy perdido completamente. ¿Dónde está la bandera? Era por ahí, ¿no? Estaba por aquí la bandera. Ahí es. Vale, vale. La veo, la veo. Y esto está todo ya mirado y remirado. Si no recuerdo mal. Oye, ¿cuántos pájaros? ¿Cuántos pollos de estos hay aquí? Ahí veo otro. Por aquí. Se va por aquí. Vale, eso está mirado. Este. Este no. Pero si bajo aquí. Es este que parece que está mirado. Bueno, si bajo ahí. Luego no sé cómo volver. La verdad. Vale, por aquí. Este también. Este está mirado. ¿Qué más? Dame cosas. Por aquí. Más cositas. Otra. O una tortilla de estas. De setas. Vale. Pues voy a ver qué hay aquí en la bandera. Tienen que dar más piezas de estas. ¿Cómo? Ah, vale. Digo, ¿cómo entro yo aquí? Esto son carteles, ¿no? ¿Esto qué es? Son ganchos. ¿Por qué hay ganchos aquí? ¿Esto qué es? No sé qué es eso. A ver. Discurso del balsero del 17 de mayo. Bueno. No sé. Que vayan. Necesitas tres piezas de tirolina. Sí. Tengo una. ¿Cómo consigo yo dos piezas más? Eh, la caja. Nada. Vale, pues. Entonces, aquí tengo que venir a montar las tres piezas de la tirolina, pero tengo una. Para compartir su luxurio. ¿Quién debería forzar? Eso es cierto. Los grandes rafters en este nuevo marido del norte. ¿Aquí? ¿Qué es esto? La bandera. ¡Voy a volver tu futuro! Dame algo. Una pieza. Necesita la herramienta. Vale. O sea. Para moverme necesito la tirolina. Yo pensaba que me iban a dar aquí algo. Pero no. Ahí están los dos cerdos. Qué bien hechos están, ¿eh? Eh. Eh. Uf. Uf. Que me estoy muriendo de hambre. Que todo. Come, come. Ahí. Y bebé. Vale. Entonces, ¿por qué puedo subir? O sea. Aquí no vale de nada subir aquí. No hay nada. Ahora mismo no hay nada aquí. Tengo que seguir buscando y no sé por dónde. Porque no hay más sitio por donde pueda ir. ¿No? Yo. No sé. Igual he dejado piezas por ahí. En alguna casa o algo. Me parece que está cerrado también. No sé si puedo entrar desde aquí. No. Arriesgado esto, ¿eh? Madre mía. Que me caigo. O sea. Es que me caigo aquí. Vale. Eh. Pues nada. Nada. No hay nada más. Salir ahora es más complicado. Yo creo que es más complicado ahora salir. Eh. La más. Vale. O sea. Esto es todo como comida. Ahí arriba. No sé si he estado. Pero para ir ahí arriba. Eh. No sé cómo subir. A ver. Por aquí se sube. Y me voy paseando por aquí. Vamos haciendo parkour por aquí. Aquí. Aquí he estado. ¿Verdad? Sí. Vale. La cosa es ahora cómo subo ahí. Necesito subir aquí. De aquí. Es que los árboles estos. Yo no sé si sirven para subirse, ¿no? Vale, sí. Pero las ramas. No sé si sirven para subirse. No. No tiene pinta. Entonces, ¿cómo subo yo hasta ahí? A ver. Voy a encontrar otra solución. Hemos dicho que por aquí. Y vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Y desde aquí. Pues que desde aquí. No puedo volar. ¿Cómo se entra por ahí? Que el árbol. No. No veo yo que el árbol este. Me ayude mucho. No. No ayudas nada, árbol, ¿eh? No me ayudas nada. No me ayudas nada. Pero tiene que haber algo ahí. Tendré que hacer algún parkour. Que no veo. Y... Claro, hay más allí. Igual hay un puente allí. Para poder... A ver. Algo se me está escapando aquí. Por... Donde no puedo subir. Se tiene que entrar por aquí atrás. Imagino. Porque por aquí no se puede subir. Seguramente ahí está una pieza de esas que necesito. Con la suerte que tengo. Seguramente ahí hay una pieza. Esto hemos dicho que está todo mirado. Ahí arriba también está mirado. Allí no puedo ir. No sé qué hacer. ¿Cómo llegan los cerdos? Al árbol este puedo intentar hacer parkour. Lo justo, pero claro. Es que me caigo. No aguanta el árbol este. Y esto ya está todo mirado. No puedo hacer nada aquí. Por aquí. Es que... Vale, aquí. Hemos dicho que por aquí se va. Hay un cabre aquí. Cabre este. Qué miedo me da esto. Seguramente tengo que ir por aquí. Pero es que está ahí. No sé. Y luego hay otro cabre que llega. Pero este cabre ya no... Claro, por este no puedo ir a ningún sitio. Voy a intentar ir por este. Así no me caigo. Cuidadito. Vamos. Despacito, despacito. Ahí. Vale. Ahora. Y ahora cómo. Ahí. Ush. Cuidadito, eh. Y encima... No, 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 no. Que me caigo. Vale. Bueno, es más difícil. Oye, por ahí. Hay un montón de barriles. Hay de... De estos por ahí. ¿Cómo llego yo aquí? Vale. Uf. O aquí que... Habrá algo. Vale. Pues tampoco había mucha cosa. Me da jugado para nada prácticamente. Porque ahora no sé por qué me da... Que me tengo que tirar abajo. Algo me dice que... ¿Dónde está el cabre? No sé por qué. Vale. A ver si puedo subir arriba. No puedo subir arriba. No tengo suerte, no. Eh... Me voy a romper algo. Bueno, espérate. Puedo intentar caer aquí. De aquí... Necesito una linterna. Y mi balsa. Ya me estoy quedando sin agua también. Pero además que no sé dónde está mi balsa. Seguramente está... Hacia allí. Y hacia allí... Está el tiburón también. Pero bueno. Habrá que ir... Explorando aquí abajo. Un poquito así por encima. A ver si... Vale, esto es un contenedor. Esto no hay nada. Esto sí parece una caravana, ¿no? Es una nota. Mi nombre es Sanjay. ¿Esto qué es? ¿La bici? ¿Qué es? ¿Dato fabricó un traje? Y se añadió... Nasa el traje. Ahora, si voy a ir, no hay nadie... ...pumirá a Dato usando la bici. Si me he traído en la cárcel... Esto es proof... ...yo soy... ...Iroso. Dato científico. Cachos de agua. ¿Me estás diciendo que hay algo al final de esto? ¿Esto le hagan oxígeno? No. No me permitió de hacer más experimentos. Creo que él está solo agriado... ...porque no está molesto. A ver... Parece que no se ve... ¡Uf! Madre mía, ¿pero a dónde lleva eso? Por cierto, si me meto aquí... ...toda... No. Digo, a lo mejor me acerco a las burbujitas y... ...y recupero oxígeno, pero no. Pensaba que sí. Pero esto está muy lejos, ¿eh? O sea... ¿A dónde está el tubo ese? ¿Y a dónde voy yo? Me da miedo el tiburón. Estoy... ¿Eso qué es? Un pescado ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene el bicho ese? No sé dónde... No sé qué hacer ahora. Ahí. ¿Cómo subo ya ahí? Me he visto un pescado que no he visto nunca en mi vida. ¿Puedo meterme por aquí? No. Ahí tiene que haber algo para subir también. Me voy a quedar sin comida al final, sin agua y... Y sin casa. Porque es que no sé para dónde estoy. Estoy en la otra punta de la isla. Y aquí tiene que haber una forma de subir. Seguro. La cosa es que no la veo. O solo será para bajar. No sé. Desde aquí. Claro, si me tiro desde ahí... Lo mismo me rompo una pierna. La cosa es que tampoco puedo subir. A ver si puedo darle la vuelta por aquí a la isla. Ir hasta mi balsa. Sí que me moleste el tiburón. Uy, mirad. ¿Dónde he llegado? ¿Qué es esto? ¿Sacos? Arroz. Madre mía. ¿A dónde he llegado? No sé dónde estoy. Aquí hay un montón de casas. Aquí hay de todo. ¿Esto qué es? No sé qué es eso. Vale, veo mi balsa. Bien. O sea, estoy en una zona que no me esperaba yo llegar aquí. Pero de noche... Me da cosa, ¿eh? ¿Puedo ir desde aquí a mi balsa? Está difícil. Está difícil porque... Es que el muelle está lejos. Por aquí... A ver. Si voy con cuidado, yo creo que llego. Todas estas zonas las tengo que ver bien de día porque... He llegado a la bici otra vez. O sea, le he dado la vuelta... Le he dado la vuelta a este trozo. Ah, por cierto, esto... Ah, este es el trozo del puente. Ah, bien. A ver cómo me las apaño yo para... Llegar a mi balsa, ¿eh? ¿Sí? Que me coman en el intento. Yo creo que me puedo subir aquí. Como he ido haciendo, bordeando por aquí, ¿sí? Leerme al agua, por favor. Vale. Si llego al muelle... Bien. Si llego al muelle... Ok, voy a llegar casi de día, ya. Vale, pues he llegado al muelle. Ahora vendré al pesado del tiburón. Y quedaré a comerse la balsa. Pero yo a dormir. ¿Dónde estás? Te estoy escuchando. Te veo con las ganas. Te veo, ¿no? Bueno, a ver si ya me necesito un poquito más. Vale, ¿cómo voy de agua y comida? Mira, si sabía yo que venías. O sea, tengo muchas cosas que explorar todavía. Que no me esperaba yo. Que no me esperaba... Vale, ese es el puente. O sea, yo vengo de... De aquella zona de allí. Que se puede ir sin necesidad de... De ir... ¿Esa es la bandera? O sea, me estás diciendo que esa es la bandera. Y por debajo de la bandera... ¿Cómo no he podido yo ir... Debajo de la bandera? ¿Por el puente? No sé. No sé, me tiene esto cada vez más... Más intrigado, ¿eh? Pero bueno, ya no tengo el pájaro. Lo importante es... Que como no tengo más musa del pájaro... Necesito comer. Y beber. Vale, pues... Lo voy a dejar por aquí. El siguiente día. Seguiré explorando. A ver, iré a... Es que no sé si por abajo o por arriba. La verdad. Es que el puente... Está hecho polvo. Pero es que... No he visto yo la zona esa... Por la que... Se supone... Que llegas al puente. O sea, yo he llegado... Yo he llegado ahí arriba. ¿No? A la bandera. Yo estaba ahí... Y luego por abajo... Está la plataforma esa... Que... Del puente. Que vas pegando saltitos y llegas allí. Pues supongo... Y que si... Imagino yo que tendrás que ir por ahí arriba. Porque no hay más sitio. La verdad. No... Bueno. Subiré y subiré. Y intentaré ir por allí. Otra vez. Si no, pues... Intentaré ir por abajo. Por abajo. No sé a dónde... Bueno, hay una escalera ahí. Vale. Que lo dejo por aquí. El siguiente día... Pues sigo explorando esto. Esta isla... Me va a llevar mucho tiempo. Más de lo que me esperaba, eh. Sobre todo si no encuentro las piezas esas de la tirolina que me están pidiendo. Solo tengo una. ¿No? Solo... Tengo una. Y tres cabres que no sé para qué sirven. La verdad. No sé. A ver si... A ver si encuentro algo. Importante. Porque de momento solo estoy encontrando cabres. Cabres. Y nada más. Pues nada. Que lo dejo por aquí. Como siempre. Ya sabes. Si te ha gustado. Le das a like. Si te suscribes. Pues ayudas a que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.